Art Diplomatic Gallery se presenta en la Art Fair de Málaga 2017. La obra de nuestro catálogo es Olimpia en homenaje a los trabajadores anónimos del Teatro Real, que fue realizada para la ópera Los Cuentos de Hoffman en el año 2006. Todas las esculturas que figuran en el stand corresponden al artista Mario Valdés y es de la colección de la conversación al silencio dedicada a la familia. CINCO HERMANOS JUEGO DE NIÑOS OLIVIA EQUILIBRISTA CONVERSACIÓN UNA TÚ Y YO SILENCIO NAUFRAGIO 1 PRESENTAMOS EN EL STAN LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS EMPEZANDO POR ITALIA CONVERSACIÓN UNA Gino Rossi, figuras. Fortunato de Pero, el pájaro. Ángelo Roñoni, psicopitura, laboro italianità, del año 1916. Ya como bala, equilibrio. Hermenegildo Agatzi, la triste espera del clon, año 1945. Enrico Bach, el extraterrestre, 1952. Marino Marini, caballo, 1955. Eugenio Colmo Golía, infierno, 1950. Y la presentación en exclusiva de la obra de Lucio Fontana, Ambiente espacial de 1952, que por primera vez se muestra en público. A continuación, las vanguardias históricas españolas. Pablo Picasso, Pierrot y Arlequín, 1920. Picasso, también, Los Amorés, año 1923. Y también, de Picasso, Saltimbanqui, con los brazos cruzados, del año 1923. Julio González, mujer con niño, 1927. Joan Miró, Leté, año 1938. Pablo Picasso, dibujo para Natalio Edelman, 1958. Salvador Dalí, apoteoxis del dólar, 1965 a 1968. Pablo Picasso, carro romano con atleta viejo, amazona, odalisca y espectador, 1968. Colección de placas de plata esmaltada con pinturas de Joan Miró, 1983. Salvador Dalí, composición surrealista, 1952. Óscar Domínguez, homenaje a Manolete, año 1955. Joan Miró, mujer del espejo, año 1956. Salvador Dalí, cara de Maegüés, que puede utilizarse como apartamento surrealista, 1973. Josep Renau, a las barricadas, 1936. Enrique Climent, el payaso equilibrista, 1924. Rafael de Penagos, fauno de Pineral, 1940. Vicente Gandía, playa, segunda mitad del siglo XX. Una breve muestra de las vanguardias francesas. Maurice Outrillo, París Montmartre. André Lott, la playa. Paul Colen, banda barco. Leonor Fini, la trapecista. Didier Gas, la mug en pancée, del 2007. Didier Gas, sí soldat grotesque a la parada. Soldado Alemán, soldado americano, soldado francés, soldado inglés, soldado japonés. Soldado sarraceno. Para finalizar, pintura japonesa. Mikao Kono, camerino, 1929. Chikusue Mishuda, nenúfares, 1986. Fusayo Kishino, bendición, 1987. Kazuyoshi Ishikawa, chaparrón, 2011. Fusayo Kopsen, broma, barco, astesianana. Gracias por ver el video.